Querida hermana, estamos presentes este día para conmemorar un nuevo año tras tu partida de este plano de vida. Un año en el que no olvidamos la importancia y el impacto de tu trabajo como activista trans en la institucionalidad de la Universidad de Chile y en la esfera pública. Hoy, 19 de abril, nos volvemos a encontrar en esta casa de estudios para reivindicar tu paso por aquí. Históricamente, nosotras, las personas trans, hemos estado presentes siempre en las diversas configuraciones culturales de la sociedad, siendo actualmente esta sociedad binaria, eclesiástica, patriarcal y capitalista la que nos ha relegado al margen, negándonos el acceso a la esfera de bienestar social, que es un derecho básico y fundamental de toda persona en el mundo. Sin embargo, con el paso de los años, nuestra comunidad trans, travesti y no binaria ha resistido y combatido todos los obstáculos y la violencia estructural de esta sociedad hacia las corporalidades disidentes, logrando asegurar cuestiones esenciales para el reconocimiento y la protección de nuestra identidad, como es la ley de identidad de género, la ley de antidiscriminación y los diversos decretos que estipulan el reconocimiento y protección a la identidad de género en la educación, salud y trabajo, entre otras, recordando así que hace 30 años nos llevaban detenides por atentar contra la moral de las buenas costumbres por el decreto 373 que ya no está vigente. En la universidad existe un decreto similar que fue redactado en tu nombre, Mara Rita, para aquellos universitarios trans disidentes como yo contemos con el respeto y el reconocimiento hacia nuestro nombre social. Da para pensar sobre todo sobre el contexto detrás de este decreto que remite inevitablemente a tu muerte y la violencia de los dispositivos de salud y sus agentes hacia nosotros. Me da impotencia al solo pensar que no es un caso aislado, sino que hasta el día de hoy mis mismas compañeras del sindicato Amanda Jofré, que en su gran mayoría son trabajadoras sexuales mayores de 30 años, se enfrentan constantemente a esta violencia por el solo hecho de ser una vivencia trans. Aunque una llegue pidiendo ayuda porque la han apuñalado o disparado en la calle, los servicios de salud nos siguen postergando porque no encuentran nuestras corporalidades leíbles. Inicie mi activismo porque necesitaba encontrarme. En Antofagasta, que yo soy de allá, me era imposible aparecer como la mujer que hoy en día se presenta ante ustedes. La realidad cambia para las otras regiones y una vez que conocí a mis compañeras y amigas de Amanda Jofré, es que por fin me encontré. Pude reconocerme y de a poco ir apareciendo. Gracias a todas mis compañeras encontré un refugio, un lugar de mucho crecimiento, aprendizaje y amor. De eso clandestino que siempre nos señalaron que era algo temible y peligroso, que era sucio y malo. Ahí mismo encontré la felicidad. Asimismo en la universidad, cuando inicié mi proceso de transición, en mi segundo año de sociología, me sentí completamente acompañada por mis compañeras LGBTIQA+, y la misma institución, pudiendo hacer uso de mi nombre social a pesar de no tener el cambio legal. Y en ese momento me di cuenta que no solo estaba siendo acompañada por las personas que antes ya mencioné, sino que también de mis antecesoras como tú, Mara, a quien gracias a ti mi paso como una feminidad trans por la universidad no ha sido una lucha constante, sino más bien una trayectoria que también implica mucho goce, aprendizaje y placer. A veces se nos olvida que también somos dignas de encontrar el placer y la felicidad, puesto que la violencia se vuelve una constante, la cual hay que combatir y resistir en todo momento. Pero francamente ya estamos cansados de vivir luchando. No quiero dedicar mi vida entera solo a vivir luchando o luchar para vivir. Quiero ser feliz y gozar de quien soy, de mi comunidad, de mis amores y de las personas que he conocido y me han apoyado en todos los momentos buenos y malos. Deseo y anhelo que todes podamos vivir con la libertad de amar y de gozar, de cambiar la retórica impuesta de la cosificación y la fetichización hacia nuestros cuerpos y desactivarla desde un relato nuestro, en el que aparecemos gozando libremente nuestra identidad y sexoafectividad. Como activista me he encomendado la tarea de transformar ese relato junto a mis compañeras, desde el amor, el amor trans que pocos conocen y muchas mueren por esto. Es el mismo amor que tú entregabas y sigues entrenando, entregando en nuestra memoria. Muchas gracias hermana por haber pavimentado un camino en el que sea más sencillo caminar y por eso te quiero dedicar este poema como regalo en este día. Bueno, el poema dice así, se titula Poema Flor, lo escribió Roberta Marrero y comienza así. Nací bebé, ni hombre ni mujer, y fui cuerpo frágil, una flor hermosa en la tierra sin pecado. Crecí y me pensé niña, aunque todos decían que era niño, y fui bullying, cuerpo estigmatizado. Fui mariquita, una flor carnívora muerta de hambre en el patio de un colegio. Llega la juventud y fui cuerpo trans, cuchillo y herida, deseo y burla, objeto y espectáculo. Una orquídea, un clavel verde, una flor exótica en la solapa de un vestido de noche. La madurez me ha pillado por sorpresa. Pasín, señora Pelocano, una flor seca en un libro de Pedro Lemebel. Mujer trans, flor, cuerpo. Eso soy. Muchas gracias.